Buenos días, estimados suscriptores, buenos días, estimados amigos, buenos días, estimados visitantes. Hoy, 23 de septiembre de 2023, desde el mirador de Saizaguamán, vamos a tener el gusto de presentarles a la hermosa ciudad del Cusco. Estamos en la cima de Saizaguamán. Amigo, quien les habla siempre ha sido reacio a conocer nuestra sierra, siempre he sido reacio a viajar a la sierra. Yo soy un hombre de puerto, yo soy de chimbote, a todos les digo, yo soy de chimbote y créame que muy poco me ha traído a mí el paisaje de la sierra o el paisaje de la selva. Pero amigo, ahora que estoy aquí en Cusco, no dejo sino reconocer mi estupidez. Y se lo digo, amigo, la grandiosidad de estas arquitecturas, amigo, no, 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 no. Ni hablar, ni hablar, amigo. Es otra cosa. Nuestros antepasados vivieron otra cosa, otra cosa de grandeza, amigo. ¿Qué se va a comparar, pues, amigo, la grandiosidad de Saizaguamán, que es lo mínimo que acabo de conocer, Saizaguamán, con lo que ahora hacemos nosotros, nuestros cuchitriles inundando los cerros? No, amigo. Los incas eran otra civilización, los incas eran otra raza, los incas eran gente de otra inteligencia. Para haber hecho estas cosas, únicamente lo pudieron haber hecho gente de una inteligencia y de una visión muy excepcional. Yo no me imagino a nuestros hermanos incas construyendo cuchitriles en los cerros, que miren cómo han afeado todo el cerro, los cerros del Cusco están afeados, se han gastado todos los campos de cultivo, ¿no?, construyendo cuchitriles. No, amigo, los incas no hacían eso, los incas solo hacían cosas grandiosas, y por eso se les estudia, y por eso se dice que la cultura inca, pues, la cultura andina es una de las cinco civilizaciones a nivel mundial, dicho por el historiador inglés Toynbee, ¿no? Sí, la civilización andina. ¡Qué monstruosidad, amigo! ¡Qué grandiosidad también! Bueno, amiguito, aquí estoy, como le digo, paneando la ciudad del Cusco. Después, cuando baje, voy a panearles también ya en sí la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no?, para que vean la comparación y hagamos la comparación de lo que hicieron los antiguos peruanos y de lo que hacemos hoy nosotros, maestros. ¡Qué ridículos somos, maestros, ante la historia! ¿Quién nos va a recordar con estos cuchitriles? No, amigo, nadie nos va a recordar por estos cuchitriles. Desgraciadamente es así, amiguito, es así. Los incas han pasado más de 500 años, más de 600 años, y ahí está lo que hicieron. No necesita restauración, no necesita remodelación, todo está ahí, porque está hecho de piedra, está hecho de granito, está hecho para la eternidad. Quiere decir que los incas eran una civilización que pensaba en la eternidad, porque únicamente gente que piensa en la eternidad hace la grandiosidad que han hecho los incas. Sí, amigo, imagínese qué grandiosidad puede haber en estos cuchitriles de los cerros. Hablar, amigo, esos somos nosotros, esos somos nosotros. Peleándonos por cuchitriles. Bueno, amigo, acá hay una persona que me hace muecas, que no diga eso, que la gente me va a odiar porque digo eso. Pero es la verdad, amigo, es la verdad. ¿No? Los incas eran otra civilización, eran otra raza. Hacían cosas grandiosas, nada más que cosas grandiosas, ¿no es cierto? Por eso que ahí está. Y sin embargo, pues, amigo, ¿quién nos va a recordar a nosotros por hacer esos cuchitriles en los cerros? Nadie. Ya, ya, amigo. Bueno, hasta aquí la ciudad del Cusco, vista desde el mirador de Sacsayhuamán. Luego vamos a bajar, ¿no? Ya abajo y vamos a hacer la toma desde abajo para mostrarles, ¿no? La grandiosidad y la majestuosidad de Sacsayhuamán. Ya nos estamos viendo, queridos amiguitos. Chau.